En el fútbol modesto son francamente pocas las oportunidades que tienen los aficionados de disfrutar de un título, de un playoff o de un ascenso. Por eso cuando ocurre hay que celebrarlo de la mejor manera y eso pretenden hacer hoy aquí en Antequera, celebrar. Porque hoy Antequera y el Antequera Cruz de Fútbol tienen la oportunidad de culminar una temporada histórica, de ascender a la primera división y de celebrar algo que sería totalmente histórico. Por eso hoy estamos aquí en Antequera para contar lo que es una cita con la historia del Antequera Cruz de Fútbol. Yo soy Héctor García y estamos en Antequera, ciudad de la provincia de Málaga, 41.000 habitantes, cerca de Sevilla, cerca de Málaga, donde el deporte tiene gran protagonismo con el balón mano, que ahora mismo no está en primera división, pero aquí ha estado muchas temporadas en primera y con el Fútbol Sala, con el Antequera que sigue llevando el nombre de la ciudad por muchos rincones del país. Pero hoy ni el balón mano ni el Fútbol Sala son protagonistas, porque hoy Antequera se moviliza y se va a la calle por el fútbol, por el Antequera Cruz de Fútbol que hoy puede hacer historia. Para entender un poquito por qué es tan especial el día de hoy aquí en Antequera hay que contextualizar un poquito lo que es el fútbol en esta ciudad. Antequera Cruz de Fútbol, el equipo que hoy puede hacer historia en la segunda federación y con ese ascenso a primera federación, nace a partir de 1992 cuando recoge el relevo del club deportivo antequerano que desapareció después de un par de temporadas muy exitosas en los 80 con campañas siendo cuarto en lo que era la segunda B y la verdad que llevando el nombre de la ciudad en el panorama nacional con bastante orgullo. Después de que desapareciese este club deportivo antequerano recoge el testigo el Antequera Cruz de Fútbol en 1992 y tras ello muchas temporadas en tercera división, la mayoría de ellas, algunas en primera regional andaluza y solo tres en el fútbol nacional, una en 2008 que se subió y se bajó en un playoff de descenso y las dos últimas hay que contarlas en la historia reciente del Antequera Cruz de Fútbol. En 2021 consiguen el ascenso a la segunda federación, la temporada pasada juegan en esta categoría nacional y se salvan en la penúltima jornada sufriendo bastante durante todo el año, consiguen la salvación en el grupo quinto, lo que es el grupo quinto de la segunda ref y esta temporada vuelven a repetir en el panorama nacional pero no solo repiten sino que pulverizan récords. El Antequera Cruz de Fútbol desde hace muchísimas jornadas está siendo el equipo destacado del grupo, está siendo el nombre que resalta dentro del grupo cuarto y en definitiva dentro de la segunda ref porque sus números son de escándalo, son 29 jornadas las que ha disputado de momento. El Antequera ya ha perdido en tan solo tres ocasiones, 66 puntos tiene el equipo de Abel Segovia, eso hace que ahora mismo la distancia con el Recre sea de 14 puntos y quedan 15 puntos en juego, es decir, hoy puntuando o ganando el Antequera Cruz de Fútbol sería equipo de la primera federación. El Antequera Cruz de Fútbol El Antequera Cruz de Fútbol Sobre todo de hace un año y medio cuando llegaron dos holandeses, los propietarios y dueños de Lutrecht, equipo de la liga holandesa, de la RBC, en concreto, me vais a permitir que coja la libreta para ver los nombres, Van Seumeren y Van de Boots, los dos dueños de Lutrecht que han comprado el Antequera hace un año y medio y que le han dado una nueva realidad al equipo antequerano. Están más o menos al cargo de un 67% de la propiedad de la Antequera Cruz de Fútbol, la comparten con el dueño anterior y con gente de toda la vida de Antequera que sigue metida en la directiva y que según comentaban en la entrevista a relevo, pues siguen teniendo mucho peso en las decisiones porque, tal y como decían, la siguen tomando en un 50 y 50, por ello también creo que le da una tranquilidad a la afición y al club de Antequera, el hecho de tener gente de la tierra y que sabe que no van a destrozar el club, como muchas veces lo vemos con piratas en otros clubes. Esto les está dando una estructura mucho más profesional, la temporada pasada les permitió conseguir la salvación y en esta hacer la locura que están haciendo. Además, es un club que está en proceso de ser sociedad anónima deportiva, por tanto, esta Antequera Cruz de Fútbol no solo asciende a la Primera Federación, sino que tiene un buen proyecto para seguir escalando en las categorías de fútbol español. Y desde una de las puertas del Maulí es momento de contar un poquito las claves de lo deportivo de la temporada de Antequera Cruz de Fútbol. Antequera Cruz de Fútbol, como hemos comentado ya en varias ocasiones a lo largo de este vídeo, salva la categoría de la temporada pasada sufriendo bastante la salva en la penúltima jornada y en esta temporada, pues, confeccionan un equipo para eso mismo, para salvar la categoría y para hacer una buena campaña. Edu Espada, junto a Bel Segovia, el entrenador de la Antequera Cruz de Fútbol, forman una plantilla llena de apuestas, eso sí, también con la ayuda de Alberto Aguilar, que ahora mismo es el director deportivo de la Antequera Cruz de Fútbol, y forman una plantilla llena de incógnitas, llena de cuestiones sin resolver, porque muchos de los jugadores que hoy están celebrando un ascenso a la Primera Federación, pues, vienen de tercera división, vienen de filiales, vienen de temporadas, irregulares en la Segunda Ref, es decir, no son futbolistas que viniesen con un cartel de Primera Federación, ni futbolistas con una amplia trayectoria en estas categorías. A ellos se les suma una incógnita mayor, que es la de la apuesta que hacen, sobre todo Edu Espada, por Abel Segovia, ¿no? Ahora hablaremos de la figura del míster, pero también era un poco una incógnita por resolver la de Abel Segovia. La única garantía que tenía esta plantilla de jugadores de tercera, porque en la realidad venían la mayoría de tercera, aunque ahora ya son de Primera Federación, esa única certeza era Luis Alcalde, el que ahora es capitán de la Antequera Cruz de Fútbol, y que además lo tuvimos aquí en mi canal de Twitch, también está resubido en YouTube. Luis Alcalde, varias temporadas en la Antequera en Tercera División, salta a la balonpedica al Inlense, va al Ceuta, y ahora vuelve a la Antequera con el objetivo de reencontrarse con el fútbol. Para nada de imaginar que este sería su tercer ascenso consecutivo a la Primera Federación. ¿Qué es lo primero que has pensado cuando ha marcado Luis Alcalde el segundo? Pues que ya lo tenían, que se ha cumplido lo que habíamos hablado Luis y yo antes del partido, que nadie como él merece marcar el gol de ascenso de su equipo, de la Antequera, y que hemos disfrutado del mejor jugador de la categoría, y que ahora podamos seguir disfrutando. Al nombre de Luis Alcalde hay que sumarle el nombre de Humanes, de Eliza, de Fermín, de Jeremy, de los hermanos Hidalgo, de Ale Zambrano, de Juanito, de Ale Marín, de Montori, es decir, una serie de futbolistas que han encontrado en la Antequera el contexto y el espacio para desempeñar su mejor fútbol. Otro nombre que resalta es el de Magul y Benzame, un centro de 19 años que ha hecho un temporadón aquí en la Antequera y que ya empieza a sonar para la gran mayoría de filiales de nuestro fútbol y que estoy seguro que pronto lo veremos en las categorías profesionales de nuestro país. La temporada de la Antequera ha sido un escándalo, han ganado el Recre, han ganado el UCAM, han ganado el Sanluqueño, han ganado a filiales del Betis, del Sevilla, del Cádiz, han ganado prácticamente a todos porque se han paseado por el grupo cuarto, pero hoy si ganan o empatan contra el Yeclano Deportivo, que también está haciendo una grandísima campaña, el Antequera Cruz de Fútbol y el Maulí serán equipo de primera federación. ¿Has contado todo esto en el momento de ir para adentro? De entrar al Maulí, a ver qué ambiente hay, cómo están preparando las cosas, sé que hay fotos artificiales, que está el autobús rotulado, que tiene las camisetas, que tienen todo preparado para que aquí hoy se lleve un ascenso a la primera federación. Así que vamos para adentro, a ver qué nos depara este partido entre la Antequera Cruz de Fútbol y el Yeclano Deportivo. Prácticamente puedo decir que se ha paseado, se ha impuesto al Recreativo de Huelva, se ha impuesto a Bucam Murcia, Atlético Sanluqueña, Fideles de Sevilla, de Betis, de Granado, de Cádiz. Es decir, a clubes que duplican seguramente en cuanto a estructura al club malagueño. Sin embargo, el Césped manda al Césped habla y en el Césped la Uribe Salve, su alcalde, los Alemarín, los Humanes, los Liza, los hermanos Hidalgo, etc. Un sinfín de jugadores que han demostrado que la plantilla le dio un nivel mayor, que la plantilla tenía nivel para conseguir lo que hoy pueden conseguir, un ascenso a la primera red. Y además no hacerlo en un playoff, o no hacerlo en las últimas semanas, sino hacerlo a falta de cinco partidos para que quede la temporada. Si ganan no quedarían cuatro, pero llevan dos jornadas ya pudiendo ascender. Si hubiera ganado el Mancha Real y si hubiera acompañado los resultados del Recre, habría ascendido hace dos semanas. Si la semana pasada hubiera ganado con otro local Murcia, también habría ascendido. No lo ha conseguido y por eso hoy aquí en Antequera se espera que sea el día definitivo, se ha preparado todo. Ruba por la calle. Está totalmente lleno de gente con camiseta de Antequera, con banderas, con bombos. Se espera un lleno aquí, en el Baulí. Y es por ello que quieren que sea el día definitivo en el que el Antequera de Júlio de Fútbol hace historia, consigue los resultados de su grupo. trayectoria como equipo y ese equipo de la Primera Federal. ¡Suscríbete! 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 Pero claro, esta cantidad de jugadores que hemos comentado, estas incógnitas, estas apuestas, no rinden solos, no juegan solos y no se les instruye automáticamente, sino que tienen que tener un arquitecto, un director y una persona que le guíe. En este caso ha sido Abel Segovia, el entrenador del Antequera Club de Fútbol, que además, y con todo el respeto, también era una incógnita, porque Abel Segovia es cierto que tuvo una gran carrera como futbolista dentro de estas categorías, Castellón, Mérida, filiales del Madrid, del Sporting, del Alavés, incluso también del Sevilla, y para que tuvo una trayectoria pues importante dentro de lo que es la segunda B y la segunda división, pero como entrenador también era una incógnita porque fue ayudante del Nástic de Tarragona y del Betis Juvenil y su primera experiencia en el Fútbol Sevilla fue en el Patriota de Boyacá, de Colombia, donde tampoco le fue excesivamente bien y donde tras esa experiencia en el fútbol sudamericano regresó aquí, ahí está, a mis espaldas, al Maulí, donde la verdad que la temporada ha sido totalmente alucinante, con un fútbol de posesión muy identificable, con un estilo de juego que ha sido intratable dentro del grupo cuarto y que le ha permitido ahora mismo que el equipo del Ante Caracol de Fútbol sea equipo de la primera federación. Ante esto, hay que quitarse el sombrero, en este caso la borra con la del Segovia. Vamos a ver si lo consigue el dictamen, está tocando en corto, lo harito para Mare Uplé, que ahora sí que mete el fecho, el remate de Diego. ¡Que para dónde es! ¡Que para qué 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 para Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿La temporada es el mejor momento que te ha dado al fútbol como entrenador? No, yo creo que ha habido muchos momentos. Yo como futbolista nunca disfrutaba del camino y yo creo que este año lo he disfrutado mucho. Y le debo muchos momentos a estos jugadores que han hecho que disfrutemos todo el cuerpo técnico cada día, cada partido. Y le doy la gracia desde aquí porque hoy ha sido el culmen, pero sobre todo el camino ha sido lo más bonito. ¿Cuántas semanas llevaban hechas las camisetas? ¡No! 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 ¡Suscríbete! Inglésito Guerrero Igual te da una clase de inglés que es una asistencia El mejor profesor, un mejor profesor con el 11 ¡Michael Correjero! ¿Cuál es el número 22? ¡Germin! y en el campo da clases de flamenco en sus ratos libres al ganes del equipo con el 6 con el número 26 con el número 26 con el número 10 ¡El Camino! ¡El Camino! Pues fin del partido Antequera 2 Y el clano Deportivo 0 Ya han visto lo que ha sido el encuentro Ya han visto lo que ha sido el ambiente Ya han visto lo que es el contexto de la Antequera Y ya han visto lo que es este club Cercano, familiar Eso sí, con un proyecto detrás Que invita a la ilusión A la ciudad malagueña Pero sobre todo Con un trato muy bueno Y la verdad que En lo personal muy agradecido Con el trato que me han dado hoy dentro En el Maulí Durante la jornada de ayer Ya Durante la jornada de ayer Y nada Que ojalá que siga Creciendo la Antequera Club de Fútbol Y que ojalá Que podamos ver a todo este tipo de jugadores De cuerpo técnico De ayudantes de directiva Siguiendo escalando por las categorías De nuestro fútbol español Ha sido un vídeo Desde el más absoluto Respeto y cariño Y ojalá Que haya intentado O haya podido Aportar un granito de arena A un recuerdo histórico aquí En la ciudad de Antequera Y ya en la ciudad de Antequera Gracias.